Vamos a conocer y a comprar donde normalmente se compra los dulces de navidad Bien, bien, y no estoy feliz porque encesté un aro Si no porque ya estamos en época de navidad Y esto de jugar a la pelota me recuerda muchísimo cuando estaba en la escuela Porque tenía amigos que se peleaban No sabía por qué Pero por suerte no era uno de ellos O sí Uff, qué solazo Y tal vez cuando estábamos en la escuela tú y yo recordamos ese obsequio que nos regalaban Como muestra de cariño Esa pequeña muestra de amistad Que es una funda de caramelos Con la que te declarabas a tu novio cuando no tenías flores Esa funda de caramelos Que tanto lo disfrutabas Que tan feliz te hacía ¿Te has preguntado qué tan bueno o qué tan rentable es vender unas fundas de caramelos como estas en esta época? Yo sí me lo he preguntado muchas veces ¿Y te has preguntado alguna vez cuánto cuesta una funda de caramelos como esta? Yo sí me lo he hecho muchísimas veces Y hoy me he levantado con esa duda de quién es la persona que le ayuda a Santa Claus A enfundar estas funditas Para que todos los niños del mundo tengan su golosina Y hoy día te vamos a despejar todas esas dudas De dónde se distribuye De quién es el ayudante de Santa A ver, que vamos a lograrlo ¿Ve? Me salió algo español Oye chiquilla ¿Qué es lo que hiciste? Te sueño de noche y de día pienso en ti ¡Wow! ¡Cuántos caramelos! Aquí cualquier niño sería feliz Y hasta este cuartito que ven aquí Nos ha llevado las migas de golosinas Y aquí estamos con la señora María Que nos ha invitado a su casa A su morada A aprender cómo se enfunda estas fundas de caramelos Y recordemos que a ella le vienen a dejar los caramelos Las galletitas Y ella solamente enfunda Es como el ayudante de Santa Claus Un duendecito En fin, tú solo nombran ¿Y cuánto se demora enfundando una funda de...? Más o menos, para dar todo Termina de unos 10 minutos ¿Crees que yo pueda tal vez enfundar para poner en práctica las habilidades de un pro? Claro, ¿por qué no va a poder? Vamos a ver Ni yo tampoco lo sabía Como vio que la señora María sí avanzaba a empacar Me ha retado a que hagamos una funda y una funda y para ver cuánto nos demoramos ¿Está lista? No puedes, hermano No sé qué me parece, estoy loco Una, dos, tres No puedo Perdí por unas milésimas de segundo Bueno amigos, ya hemos aprendido a hacer una funda de caramelos En verdad sí es un poco demoroso ¿Cuántas hace al día? Unas 200 Y bueno, gracias señora María por acogernos, por enseñarnos Y creo que de aquí nos vamos vuelta en busca En búsqueda de dónde se distribuye por cantidad O al por mayor Y con nuestra típica frase alentadora Podemos ir a nuestro segundo rumbo Vamos, bro Perfecto Perfecto Me cuentan que eres un quisera mujer Y solo por mi amor Te lo dice La Diablura Musica Wow, miren cuántas palomas Es porque nos pasamos del calor del hogar Al calor de la ciudad Y es porque en este parque come muchos parques más Ya se siente Ya se palpa Ya se apercibe El espíritu navideño Y de ahí teníamos que hacer una parada Para mostrarles lo chévere que está decorada nuestra ciudad Pero volviendo al tema Vamos a conocer y a comprar Donde normalmente se compra los dulces de navidad Sí, ¿verdad? ¡Prepárate Papá Noel! Porque voy a conocer tu huerida ¡Ja, ja, ja! Vamos a bailar con elegancia y sabor ¡Arriba las palmas ecuatorianos! Este es el lugar donde popularmente Se compra las fundas de caramelos Y para las personas que tal vez no sepan Donde estamos Pues estamos en el mercado artesanal O también conocido como el cuartel viejo Y por cierto No veo a Papá Noel por ningún lado ¡Papá Noel! Bueno, bro Ya tenemos nuestra funda de caramelos Ahora vamos a entrar a un supermercado Para ver si encontramos lo mismo que está aquí Y para ver cuánto sale ¿Estás filmando? Sí Sí, pero me pueden filmar acá dentro ¿Por qué? Ya, gracias Por favor Bueno, ya hemos conseguido la funda de caramelos O sea, compramos en el mercado Y un par de cosillas no había Así que en el camino lo vamos a ir comprando Sé que la silla no es lo mejor Ni tampoco el fondo Y mucho menos del sol Pero es lo que hay Si quieres Quédate Y si no quieres También quédate Ahora sí a lo que todos hemos venido Si es que vale o no la pena Comprar una funda de caramelos O comprar diferentes golosinas Por unidades En diferentes tiendas La funda de caramelos Que nos compramos en el mercado artesanal Fue de $1.50 Precio por unidad de las golosinas $1.65 No, no ha casado Suscríbete Pero con la excepción Que no encontramos De este caballito de mar No sé ¿Qué será? Entonces podemos sacar Dos puntos de vista De la persona que compra el producto Y de la persona que vende el producto Porque si compramos Una fundita de caramelos Nos sale más conveniente En cambio La persona que vende el producto Lo compra al por mayor Y ahí está la ganancia Ahí es donde se esconde el negocio Tal vez en algún futuro No distante Me vea vendiendo fundas de caramelos ¿Quién sabe? Y hasta aquí el video del día Espero que hayan aprendido De cuánto en verdad vale Una funda de caramelos No olvides darle me gusta Suscribirte Y nos estaremos yendo A la vuelta de la esquina Mi bro Y me despido con este caballito ¡Wiii! ¡Suavecito! ¡Suavecito! ¡Así! ¡Así se va en Ecuador!